¿Quién es el capo? ¿Quién es el capo? ¿Quién es el capo? ¿Quién es el capo? ¿Nefone? ¡Nefone! ¡Ven tú! ¡Se jode Nefone! ¡Se jode Nefone! ¡Va! ¡Ahí! ¡Listo! ¿Y qué que es? ¡Yo! ¡Yo! ¡Un segundo! ¡Nomos! ¡Mirátalos! 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 ¿Quién es el capo? El capo El capo Es importante que sepáis el nombre porque de aquí van a quedar dos O sea, van a quedar dos, de todos los exis Van a quedar dos ¡Alol! ¡Alol! El capo Ahora os voy a contar ¿Quién es? ¡Arcano! ¡Arcano! El arcano ¿Quién es? ¡Ibre! Tenemos cinco, nos salta uno ¡Nefone! ¡Nefone! Ok, ¡Nefone! ¡Más mierda! ¡Más mierda! ¡Más mierda! ¡Más mierda! Me vais a hacer un rap Me vais a... Me vais a... Me vais a dopear Nos están echando literalmente Lo vamos a hacer con punchline ¿Ok? Mirad al público, mirad a los oponentes, lo que queráis Son cuatro rimas Y me vais a hablar... De educación ¡Todos! 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 Os lo vais pasando si queréis ¡Dale Tito! ¡Dale! ¡Dale! Luego cambiamos el tema Cuando sigamos el SIS ¡Sólo en la dotación! ¡Va tu rimas en la capela! Ya quieres hacer el SIS ¡Va tu rimas en la capela! ¡Sólo en la dotación! ¡Arrancas tú! ¡Arrancas tú! ¡Di tu nombre! ¡Di tu siempre! 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 ¡Di! 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 ¡Dio se los remanen! ¡Di! 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 ¡Dale! ¡Cuando quieras! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuántos rimas? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 Ok. ¿Cuatro reinas? ¿Qué pasa? ¡Pero, sacan las cámaras y tiran flashes! ¿Quieres hip hop? He venido a que a dar clases. Voy a hacerlo guapo. Voy a hacerlo bien. Una vez más, ¿sabes qué? Yo os pongo como un tren. Soy un cabrón. No voy a hablar de eso. El cabrón del Aloy no aprobó ni nada eso. Yo soy bueno o malo, no lo discuto. Solo sé que soy un cabrón y me echaron del instituto. Ok. ¿Nombre? Aloy. Aloy. OK. ¿Siguiente nombre? Inver Habla sobre pollas Pollas Hey Mira, puedo hablar sobre pollas, sobre burderías Grande, perfecta Mario Blabe, está claro que es la mía Pero bueno, entreno en el escenario Una polla muy gorda se utiliza a diario Suena en cada caja Destaca, relaja, maja Faja, pero ya no me mato a pajas Lo siento, mi rap es tópico Si digo grande, mi polla en mi caso es un sinónimo Ok, estuvo grande ahí Contaminación Arcano Arcano, Arcano, Arcano la contaminación Qué profesional este, muy bien Arcano Arcano la contaminación Bien Gencro, puedo ser inteligente Sabes que mi rima contamina El ambiente, no pasa nada Que la peña pierda Otras rimas contaminan porque son la mierda No sé qué hacen aquí, si yo soy salvaje Mejor lo meto al contenedor De reticlaje ¿Por qué será? Soy el MC, iba la primera Fuera, MC estoy acos a la papelera Ok, 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 ok Y estamos